ok seguimos adelante empezaremos a estudiar pop up menu button es otro tipo de botón no recuerdo si alcanzé a hacer commit para el caso anterior del último ejemplo de outline button y outline un botón compuesto control enter control p ok ok qué es qué es un pop up menu botón es un botón con icono que muestra un menú cuando se le hace clic cuando es clickeado vale aquí ejemplos pop up pop up menu botón ejemplo ejemplo en python aún no hay soporte para fichar go será futuramente que tenga ese soporte listo cerremos todas estas pestañas creemos aquí una carpeta pop up menu botón es un módulo esta sería la primera demostración demo01 pop up menu botón punto pelle importamos led con el alias flt importamos todo de flet creemos aquí una función que se llame check item clique en pasado porque es la respuesta al evento que ocurrió listo entonces decimos event punto control sobre el control que ocurrió el evento y cambiamos el estado de check it y actualizamos la página invocando el método update del objeto page creemos un pop up menu bot pop a fácil lo podríamos dejar pop el principal creamos el objeto abrimos y cerramos paréntesis los ítems los ítems aquí en una lista entonces son objetos pop up menu hay que este tiene el texto ítem 1 ese sería el primero el segundo tiene un icono icon punto hay con punto power input text check power comprobar la carga otro pero éste tiene una configuración muy distinta y el content digamos que es compuesto el content es un objeto row estos son los elementos de la fila son un icono el icono que trae el icono que trae el icono punto hour las top out line en pasado y es un texto el segundo elemento que dice item wizard custom 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 content listo entonces ahí ya termina ese pop up menu ta 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 a ver este este clic es del tercero o sea aquí colocamos decimos un clic e indicamos esta expresión para que se muestre un texto en pantalla voy a copiarlo listo listo ese serían el tercer item el cuarto un divisor un separador quiero decir así viene un texto que dice check it item check it false no está marcado y cuando se le dé clic que cambia el estado de ese controla y todo ese pop up menu button que se agregue a la interfaz entonces ejecutemos esta aplicación listo aquí nos diríamos a demo ok observamos que en la parte de arriba aparece ese menú de tres puntos damos clic ahí encima y aparecen estas opciones observamos cómo se marca esta la última no hay clic y ya queda desmarcada en la consola deberían estar apareciendo mensajes cuando se da clic es al primer ítem es al tercero de arriba hacia abajo está apareciendo este texto listo eso es ahí está la demostración un componente de este tipo tiene propiedades como content icon items los eventos son cancelet las propiedades de los pop up menu item que forman son integrales de un pop up menu button tienen sus propias tienen sus propiedades concretas y también eventos listo aprenderemos de text botón en el siguiente vídeo por ahora un cómic que diga aquí demostración básica de un pop up menu botón ok podemos dejar hasta aquí vale